¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Edergames en un nuevo video para el canal y estamos aquí de regreso con Masters Legends. El que yo lo había dicho que no lo jugaba, pero de tanto tiempo que no lo jugaba, lo descargué otra vez y se me hizo mejor juego. Hay más mejoras y muchas cosas como esto. Todos los Warmasters estarán disponibles por un mes. Me gusta esto porque ya conseguía mi Talaza Azura de rango, porque ahora podemos tener a los Warmasters teniendo solamente monstruos de 3 estrellas, o sea, rango 115. También tenemos esto de fichas, para los que quieran conseguir más cosas en el laberinto, pero yo ya no quiero conseguir más porque ya me llevé el mejor premio, que es el renegado Serrano Rolfo. También las casillas de bodega, que estos los compraré en los que no tienen mucho espacio, pero yo nunca los compro, que no me falta espacio. También este nuevo monstruo que salió hace, creo que ayer, no me acuerdo, hace unos días. No se me hace muy buen monstruo, lo bueno que tiene es el rasgo, pero nada más lo voy a conseguir por el libro. Esto se me hace muy bueno de las runas, porque yo estaba esperando desequipar algunas runas que tenía ahí, y también para desbloquear ranuras. Hemos encontrado regalos de navidad perfectos, runas durante este evento. Esto me gusta porque las runas se crean más rápido, pero runas en ofertas, creo que no veo ninguna oferta buena de todas las que he visto. Esto es especial de navidad, ya que encontrarás muchas ofertas. Estas ofertas las he visto, pero los monstruos ponen caros, pero los monstruos son buenos, pero ponen caros porque son buenos, nada más por eso. La tienda de cofres, está repleta de descuentos. El que creo que vale la pena es el de diamante, aunque 600 gemas por una rica de diamante. No sé, da este toque la peor reliquia. Yo no me la juego. Y esto, esto no me sirve para nada porque se trata de comprar gemas, y tus equipos te dan cosas de fraternidad. Para los que compran gemas se las vendrán muy bien, pero para los que no compran como yo, pues no. Ya se va a acabar la temporada, quedan 20 horas y 59 minutos. Los ataques se acaban 50% más rápido. Y además, hay nuevos monstruos cruzables. Estos son para siempre, no es un evento de un día o siete días que los pueden cruzar, no. Es para siempre. Es lo que me gusta. Y el monstruo que se me hace bueno es este de planta que es una flor. Esta, no sé por qué se cambió. Esta de cuernos, esta de fuego. También la de luz. No me acuerdo cómo se llama, es que no los conozco. El de agua también. Y se vuelve a cambiar. Los demás no los conozco muy bien. El de planta se me hace bueno porque no tengo tantos buenos en ese elemento. Y tenemos a Hokai, un buen monstruo. Espero que me haya salido porque apenas me acaba de salir un monstruo legendario y espero que sea Hokai. Porque no quiero gastar más gemas en obtenerlo. Y lo muy bueno que si obtienes, te van a dar una ficha para tener más células y también fichas de laberinto. Si lo consigues, te van 250. Si no lo consigues, 75 monedas. También tenemos esto. Estamos actualizando la política, más bla, bla, bla. Esto entre los calabozos navideños. Estos calabozos son muy buenos porque te dan cofes de navidad. Te puede tocar de lo mejor a lo peor. Obviamente te va a tocar lo peor, pero ahí está la esperanza de que te toque una super runa montante. También colecciona todo el monstruo de navidad. Esto que se me hace muy bueno. Pero de enterer que las llaves se pueden guardar. O sea que para otro mes puedo guardármelas y comprar otro cofre de otro elemento. Espero que sí se guarden. Porque donde me hace más falta es en electricidad. Voy a guardar más para electricidad o planta. No sé qué elemento guardarme las llaves. También el pase de leyendas que yo no sabía nada de esto. Y me enteré. Te dan disfraces de un war master. Vamos a verlo. Yo ya conseguí hasta aquí. Solo sé que compré mis misiones de estos diarios y de semana. Son bien fáciles de conseguirlos. Pero como yo ya conseguí lo más free to pay posible. Pues ya no me hace falta ir más para adelante. Porque para comprar esto. ¿Dónde se compra? Ah, se compraba aquí. Desbloquear. Sí. Cuesta 379 pesos mexicanos. Y te da el avatar. Muchas cosas. Te dan el calabozo. Ofertas en el calabozo. Y el disfraz. Además de las ofertas que te puedes ganar. Los premios estos por si eres muy activo. Pero yo soy pobre. Ya lo saben. Y tal vez vengo mucho oro. Pero no lo voy a recoger. Porque quiero llamarme a este monstruo. No se me hace tan bueno. Pero lo que se me hace bueno es el rasgo. Y hay que dar todos los monstruos posibles. Por si salen en un evento de cruce. Y lo puedes utilizar para una combinación. No me lo utilizo. Porque está en el libro de navidad. El libro está en la página número 5. Que es la mejor página del evento. Aquí me faltan varios monstruos. Esta no lo voy a conseguir. Porque tiene. El rasgo es muy bueno. Perforar de rasgo. Anticipación. Y inmune al control. Pero el rango se va a tener perforar. Se me hace bueno. Porque no importa que tenga el enemigo. Vas a atacarlo. No se puede proteger con nada. Este ya lo tengo en el almacén. Lo acaban de ver en el evento de batalla. Bueno, el pase de batallas. No sé cómo se llama. También va a salir Nisael. El hermano de Samael. Se me hace muy bueno el diseño. Van a salir en la próxima carrera. Y tiene. Rudo a rango 0. Bastión. Creo que era endurecido. No me acuerdo. Pero tiene 50% de esquivar los ataques a rango 1. A 3 estrellas. Anticipación. Y a rango 4. Protección contra las. ¿Qué dice? Contra recuperaciones. Sí. Y yo. Resurreciones. Para que no riva al enemigo. Esta muestra ni la conozco. No la conozco. Espero que la den. En un evento que yo la puedo conseguir. Y si suena la única forma que yo la consiga. Es obteniendo células. Bueno. Almas. Élite. Quiero completar este libro. Pero que sí voy a completar este. Estoy seguro. Silverlip. Ya lo estoy creando. Bueno. Lo voy a crear. Me faltan pocas células. El. Este de luz no. No lo tenía. Pero. Su evento. Me lo van a dar. Este ya lo tengo en el almacén. Este lo van a dar la próxima semana. Y como puede conseguir el venado. Porque no puedo conseguir al. Al Santa Claus. Y Jokai. Espero que me haya ido en cruce. Y Yendra. Ya lo estoy creando. He estado muy activo. Porque tanto de no jugar. Como que dan mucha energía. Para Monster Legends. Este ya lo completé. Hice un cookie. Aquí me la dieron. Muchas. Muchas células. En los cofres. Y la puede llevar a rango 5 estrellas. Bueno. 5 estrellas. Rango 105. Me confundo cada rato. No sé qué hablaban aquí. Pero. Si es que por checar. Y aquí las demuestro. Una mentira. Tengo a Yendra. Y tengo todavía. Varios monstruos por subir. A Hidratila. A Mr. Fracking. A Ingenica. También tengo que crear a este que no lo tenía. Tengo varios monstruos. También puedo crear a este que no lo tenía. Esta. Concedió muchas células. Si mi ego gasta un poco de elementales. Que no tengo. Puedo llevarlo a 110. Pero no sé. Entonces las pide para conseguirlo. Y además. Me llevé a Sila. Y no a Sila. A nivel 100. A nivel 110. Ya lo estoy subiendo a nivel 110. Me pareció una ofertón. 29 gemas. Para llevarla a nivel 100. Y otras 32 por 105. Y para me llevar unas cuantas. Y la puede subir a nivel 110. ¿Y por qué no estoy extrayendo? Debo de extraer. A ver. ¿Cuáles traigo? Voy a extraer. No tengo donde. No tengo nada más que extraer a esto. Estoy extrayendo a estos porque lo puedo subir. Y un épico me puede subir para todo. ¿Por qué me lleva notificación de Monster Legends? Si estoy en Monster Legends. Y además en inglés. No me lo creo eso. Vamos a hacer unos combates en PP. A luchar con mi nueva guardmaster Talaza 105. Y también con mi princesa. Es muy buen monstruo. Es muy buen monstruo porque no soy tan rápido ocupado a alguien que provoque. Y Doña Concha por Inmitvo. Y Dios por Makoto. Lo que sea. A ver. Yo le dejo este ataque porque como Talaza quita rasgos. También me conviene quitar más rasgos. Los ataques mejores creo que son los de turno extra. Y uno de mega congelación. Más si es grupal. Y tal vez. Digan que no sea muy buena 115. Pero es muy buena. Derroté. A un Cheresar. Y un Samael a un 130. Y a un Windra a nivel 120. Gracias a Talaza. Aquí veo muchas victorias. Perdí una aquí porque. Se me olvidó que Windra tenía una pócima de Uriel. Revivió. Revivió a Ragnalok. Y Ragnalok lo curó. Y tuvo tiempo para revivir al otro. Y me mataron. Y como ya no tenía a Urily. Pues me perdí. Y el primero lo perdí porque. Porque Windra atacó primero. Y no sabía. Ya todos utilizan a Windra atacando primero. Y yo ni me enteraba. A ver. También tengo que comentarles. Unas reliquias que he conseguido. La mejor espada que he tenido. La verdad no. Porque no tengo ningún monstruo que lo ocupe. La mejor monstruo que lo ocupe. Aunque no el quieran. Es Krampus. Krampus. ¿De qué me va a servir? Y la pócima de Uriel la creé. Y la espada. Pues. La conseguí en un cofre. No lo voy a crear. Porque me gusta. La pócima de Uriel. La verdad. Me mató a todos. Si no fuera por la pócima. Por eso. Se me hace muy buena reliquia. Vamos a atacar con este equipo. ¿A quién vamos a atacar? A ver. ¿Quién se ve más fácil de ganar? Pues. Se ve al desconocido número uno. Al desconocido número dos. O desconocido número tres. Esto lo pusieron para que no supiéramos la defensa. Quienes son. Porque tal vez. Muchos vayan contra uno solamente. No sé. No sé por qué lo pusieron. Pero no importa. Vamos contra el desconocido número tres. Si. Quiero quitarme mi escudo. A ver. ¿Qué tal no va en el combate? Vamos a perder. Pero ¿qué importa? Es que la pócima de Uriel. Todo el mundo la tiene. Yo la tenía que tener. Por eso la creé. A ver. Vamos a perder. Pero. Vamos a perder con orgullo. Todos se utilizan. Aguente atacando primero. Ahora todo el mundo. Si utilizo este. Pues. Ataca Ragnarok. Si utilizo otro también. Aquí no sé qué hacer. Si hago cualquier ataque. No hago nada. Pues. Pues lo que sea. A ver. ¿Qué hace Ragnarok? A ver. Llamas demoníacas. Ya no tenemos anticipación. Vamos a quitarle el rasgo. Creo que va a curar. Si. Creo que vamos a limpiar mejor. A nuestro Ragnarok. Voy a atacar. Puerta de la muerte. Y ya me lo mataron. Pero les quito energía. Ya no va a atacar. Ahora ya ni sé qué hacer. Voy a congelar al Ragnarok. Pero Windrower lo va a limpiar. El siguiente turno. Lo meo congelo. Oh. No lo curo. Ejectamos más energía al enemigo. Lo que haría yo. Es limpiar a mi Ragnarok. Este se está me ha congelado. Voy a limpiar el mío. Porque está poseído. Y no lo necesito. Va a recargar. Y ya no tengo energía. Necesito limpiarme ya. Me limpio y me curo bien. Ahora. Puertas de Sanai. Bueno. Decija. Lo que dice Sanai. A ver. Devoradores de planto. No puedo. Voy a congelar al Ragnarok. A ver si puedo. Bien. Esto es recarga. Este no limpia. Perfecto. No limpio. Necesito quitarle el rasgo este. Se lo voy a quitar. Pero mi otro Ragnarok. Mi Ragnarok. Lo va a quitar también. Su rasgo. Oh. Lo mato de una vez. Pero espere. Wintra. ¿Qué niveles? Puede revivir. Ese Wintra. No sé qué hacer. A ese Wintra. Me va a fastidiar. Se cura. O lo cura. O lo revivía. No sé qué hacer. Ni siquiera. Estoy dando lo mejor. Me poseen. Lo recargo bien. No sé qué puedo hacer aquí. ¿Cómo se? Voy a otra vez. Me voy a congelarlo. Ahora fallo. Voy a poner maldición. ¿Qué puede hacer este? Daño un bucle nada más. Dame el daño un bucle. Para hacer. Un combo. Tal vez puedo hacer. Porque puedo haber elegido esta gaza. Y un combo. Pero es que tiene anticipación. Es bien difícil hacer algo. Y me ataca al que no tiene. Daño un bucle. Pero no tengo. Anticipación. Me voy a dar a mí mismo dos veces. Va a recargar. No sé qué hacer aquí ya. Te quito esta cosa. Pero va a hacer bendición del cáncer. No más fallos. Mal de justo. Y me va a matar. Bueno. Recargamos. Ya no sé más qué hacer aquí. Sabía que iba a perder desde el principio. Pero no me salgo del combate. Y le toco un especial. Si todavía no era suficiente. Como que ya estaba muerto. Pues un especial. A ver qué más podemos hacer. Un equipo. Anticipación. Este. A ver si les gano. Nivel 130. Tengo que atacar a Farid. Quitar el rasgo. Si eres Farid. No puede hacer nada. Puede quitar el efecto. Pero si ese turno extra. Si Ragnarok. No puede hacer algo. Le voy a quitar la anticipación. Quiero que comencé el mar. O no. Si comencé bien. Vamos a limpiarte. Aunque Ragnarok. Me va a fastidiar. Vamos a quitarle la manera de control. Y me voy a congelarlo. Aunque Ragnarok. Va a limpiar a uno. No sé a quién. No limpio. Qué bien. Bueno. Me limpio a mí. Bueno. No me limpio. Me quito los efectos. Pero yo les quito la energía. Están mega congelados. No tienen nada. Me quito los efectos. A Dun Ra. Ten te quito los efectos a ti. También tu rasgo. Para atacarte. Y me da congelación. Otra vez. Están más de más. Muy buenas. A nivel 115. Aunque no esté nivel 130. Puede matar. Esencia de Uriel. A ver. Voy a matar a Faraday. Se llama Faraday. Se llama desconocido. ¿Por qué los monstruos tienen que poner desconocido? ¿Para que no les copien el nombre o qué? A ver. Cherezar va a atacar. Pero no tengo energía para hacer nada. Se muere. Pero tengo provocación. No me puede hacer nada. Le quito más energía. Porque no puede atacar. Que no ataque más. Quiero quitarle algo a Cherezar. Para el que tiene rasgo. Sí. Para atacarlo bien. Ya me está dando la duda. Si tenía endurecido o algo. Para que fallara yo. A ver. Voy a curar. Voy a tomar la libertad de recargar. Como. Cherezar ya se encargó de todo. Ya recuperaste tu congelación. El otro ya recuperó su rasgo. Eso es muy malo. Me alcanzará la energía. Espero que sí. Me alcanza la energía. Mega congelación. Y así está la salida. Sea turno. Me va a congelar. Y me va a congelar. Vamos a matar a Rayleigh. Que su esquivaria está molestando. Va a atacar. Ataca dos turnos. De uno a este. Y ataco. Él va a recargar. A ver. A quién le doy esto. Voy a recargar. A ver. No sé qué hacer aquí. Voy a quitar el rasgo. Me voy a quitar la energía. Pero. Que tiene contra. Le quita la energía. A ver. Voy a. Hacer turnos extra. Para comer a congelarlos. Hay que tener. Cuidado. Porque tiene por cima de Uriel. Eso es muy peligroso. Vamos a recargar con todos. Que ocupan energía. Y voy a tener. Otra vez. Tengo que hacer. Tengo que hacer toda la turno esto. Se muere de un golpe. Pero. No sé cómo matarlo. Voy a darme daño un bucle. Pues si ataca a él. Y si se lo devuelvo el ataque. Si revive. Que turno revive. Revive este turno. Efecto negativo. Él nunca va a fallar. Me hace especial. Pero solo se lo va a hacer a uno. Se cura. Porque ese tienes que curar. Una doble. Doble turno. A ver. Rápido. Talaza. Vamos a ver. Nuevo por cuatro. O mejor no. Pues se trabe el video. Quita de rasgo. Y ahora sí. Contra las socias de milagros. Y además me puedo dar otro turno. Gracias a Ragnarok. A ver si me alcanza la energía. Una puerta a la muerte no tiene energía. Me tome un turno para recargar. Otro turno para recargar. Le quito a 75% de vida. Y princesa. Y princesa que lo mate. Bueno. Princesa no lo mató. Es el mejor nombre de la vida. Que no más que Talaza. Ahí si no me falla. Bien. Talaza. No pueden decir que. Nada más es buena en 120-130. Es buena. A nivel 100 todavía. Yo gané combates a nivel 100 con ella. A cualquier nivel se me hace buena. Pero mejor cuando tiene los 3 ataques de turno a esto. Lo que ya puede limpiar a tu equipo y al enemigo. Y quitar rasgo. Quiero enfrentarme contra otro Talaza. Esa Talaza no puede quitar rasgo. Pero yo sí lo voy a quitar rasgo. Y me voy a congelar. Acá hay un problema. Que atacan todos. Pero yo toco primero. Pero tiene el run a X. ¿Cómo es posible? Ah. Tengo más bonos de nivel. Ahora. Voy a limpiar. Para tener más turnos. Sin anticipación. Se me había olvidado. Pero Talaza es más peligrosa. Voy a congelarlos o tratar. Falló en todos. Nada más es Talaza. Pues tenía que quitar rasgo. Talaza para mega congelarlos. Porque eran limones. Se lo puro. Se lo puro congelar. Voy a ver. No. Posición también salió. Esto. El devorador es de Plankton. No sé si limpia el. Este Warmaster. El desconocido número 3. No sé qué hace. Todo se queda todo un sexto y revive. Ahí voy a quitarle el rasgo. Un poco molestoso. Así ya no tienes anticipación. A ver. Voy a poner efectos negativos. Solo Chiron puede atacar. Bueno. ¿Qué me hace? Este ataque yo no sé qué hace. Como le gusta quitar de energía. A ver. De horas de Plankton a Chino. Nadie tiene rasgo. Gracias a Ragnarok. Me va a dar a Ragnarok esto. Y me da congelación a todos. Qué facilísimo. La Warmaster Talaza no puede ser nada contra otra. La Warmaster Talaza. Si no puede quitar algo. Yo me acuerdo cuando me enfrentaba. Mi Warmaster Talaza. Nivel 110. Es contra otra. En el 110. Era un sufrimiento. Porque no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer. Es pegar y pegar. Limpiar nada más. Nada más te quedas tú. Nebulosa. Pero me van a matar de un rasgo. Si siguen así me van a matar de un rasgo. Ah no. Se cura. Y le quita energía. La que te recuperaste. Voy a limpiarlo. Porque puede morir. A ver. Vamos a quitarlo otra vez. El rasgo. Para ver si lo recupera. Y lo me va a congelar otra vez. Recargo. A ver. Me limpio. Y gano. Victoria. He ganado este combate. Pero son fáciles. Es fáciles. Esos combates con la Warmaster Talaza. El Cherezar. No puede nada contra la Warmaster Talaza. No sé por qué. Hemos ganado contra 130. Este era imposible. Pero hemos ganado. Porque tenía que quitar el rasgo de los 3. Y a nivel 115. Nada más fue quitar un rasgo. Pero contra 330. 130. Que no son fáciles. Son bien difíciles. Y los maté. Porque sí. Así. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Estos combatitos. ¿Qué me dicen por aquí? Crack abandonó el equipo. Ahora somos menos crap. En este equipo. Bueno gente. Espero les haya gustado. Estos combates. Y también haré unas cuantas. La veré la review. De algunos cuantos monstruos. Como Yendra. De Sila. Y me como de 110. Y te retiran 110. Este. A Ningenica. Tal vez haga muchas reviews. Como estoy consiguiendo muchos monstruos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y darle un. Buen. Like. ¡Suscríbete!